hola bienvenidos a un nuevo vídeo y ya sabes Dios quiere lo mejor para ti ahora me quiero enfocar en esto que es el enfoque y es por eso que anoté aquí en la pizarrita más o menos de lo que pasó vamos a hacer un resumen a este lado de lo que pasó hoy a las 11 am tenía clases de nefrología bueno lo que sólo había una paciente ya mayor que tenía una insuficiencia renal crónica y lo lamentable que esta paciente presentaba un cuadro de tuberculosis pero que había sido referida por mi doctora a un neumólogo pero el neumólogo le refiere a mi doctora a nefrología y pues le pide que inicie el tratamiento entonces es algo absurdo que un neumólogo mande a una nefróloga para que le inicie el tratamiento de tuberculosis y esto es algo incorrecto nada que ver entonces lo que mi doctora se molestó mucho ya porque ya antes había mandado qué medicamento podría estar modificarse y lo demás era lo demás era añadir la medicación de tuberculosis que el neumólogo no lo hizo no pero bueno entonces esta señora sí o sí tiene que tratarse con una tuberculosis ya que es muy 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 contagioso no luego a las 3 y 50 teníamos que hacer otro tema de protocolo de investigación de la tarde sí porque porque el anterior protocolo tenía muchos sesgos lo vamos a decir no estaba bien faltaban muchas cosas y pues esto crear un tema de protocolo es es mucho estrés demasiado estrés y al al ver que unos no sé no estaba muy bien el anterior protocolo pues me dio una desmotivación y sin ganas de hacer una una investigación la investigación es decir el protocolo lleva un fin de paso hay que saber mucho pero hay mucho mucho que aprender todavía luego a las siete y media seguíamos nosotros con mis compañeras pues yo asistí puedo decir a la clase de anemia que es teórica dado un doctor y bueno de ahí ya ahora sí tenemos lo que va a hacer esto que sí o sí me voy a enfocar por días ahora ya no por no sé esto tengo que hacer hasta mañana hasta las 7 am porque porque a las 8 yo tengo si yo tengo clases con mi doctora de nefrología que va a ser visita a más o menos 20 pacientes y eso tenemos que estar 8 y media no de la mañana en el hospital general además ahora entonces esto tengo que hacer para mañana de patología quiero ya acabar documentario foros recuperación de examen carátula conclusión recomendaciones y láminas les voy a mostrar aquí aquí tengo más o menos más o menos tengo que hacer así esto es de una compañera del año pasado me prestaron este librito y más o menos tengo que hacer así sí sí pero para mañana sólo lo voy a tener en lo que es computadora no esto es lo que tengo que hacer para 7 am es harto es harto no sé y aquí está mi tablita que tengo que llegar a 100 cuando llegue a 100 más o menos mi tarea ya va a tener una presentación alta no ya va a estar acabada no no voy a la nota sino que ya ya va a estar casi terminada eso es lo que tengo que hacer y pues lo resumimos aquí lo vamos a ver así todos los vídeos como un día que ha habido mucho estrés y mucha desmotivación no mucha desmotivación por eso de la de la investigación que me ha desmotivado mucho y pues mandamos saluditos a las personas que han comentado a Isa Luna habla de Pizarro y a Esteban B la verdad no significa que significa B pero debe ser la inicial de su apellido nos vemos en un próximo vídeo y ya sabes Dios quiere lo mejor para ti comparte y si quieres comentar nos vemos en un próximo vídeo y no te olvides de el enfoque